El lunes le contamos sobre una detención masiva de migrantes que ocurrió en Pijiapan, Chiapas. Algunos de estos migrantes habían corrido hacia los cerros para evitarse detenidos y estos hondureños aparecieron, finalmente se encuentran en Arriaga, igual allá en el estado de Chiapas, aproximadamente 500 de ellos estuvieron escondidos por más de 10 horas en el cerro. Ahora esperan que el tren conocido como La Bestia avance para poder continuar su camino hacia los Estados Unidos, sin embargo, aún temen que la Policía Federal y el personal de inmigración realicen una nueva redada y sean detenidos. Imagino que no era así la forma de ellos como tuvieron que haber actuado porque ahí salieron muchas personas lastimadas, dañadas, golpeadas y todo. Bueno, nosotros, el grupo de nosotros y varios tuvimos que rodear el cerro. Cuatro horas de camino, rotulamos la montaña y ya después cuando íbamos adelante los volvieron a tirar otra redada. Esa redada sí juega, agarraron unas madres y eso sí no se valió. ¿Por qué las agarraron? ¿De Pijijapa? Sí, después de Pijijapa los agarraron unas madres como animales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!